Aún el mes de que inició la actual legislatura y después de varias semanas de negociaciones entre la bancada del PRI y el PAN, generalmente el Congreso Local aprobó la integración de las comisiones legislativas. Con gusto salimos a dar esta noticia a la comunidad, pero además el compromiso de los grupos legislativos de trabajar a todo vapor con todos los pendientes que tenemos, no solamente los que nos dejó la pasada legislatura, sino los que han ido llegando y los que llegarán y los que cada uno de los grupos legislativos presentará y que tenemos el firme compromiso de trabajar, como ya lo hemos dicho todos, por la comunidad, por las necesidades más urgentes y sobre todo porque le vaya bien a Nuevo León. Gracias.